Tierra mía Te lleva el viento, es tu cielo de un azul inmaculado Son tus flores de un perfume sin igual Desde el lago Titicaca te han cantado Mil sirenas con tus voces de cristal Sopocachi De mis sueños juveniles, 15 abril Quien volviera hoy a tener Miraflores, mi refugio dominguero Solo espero a tu regazo volver Y cantar mi serenata bajo tu luna de plaza Cerca del amanecer Y entre amigos y cerveza Disipar esta tristeza y una nueva vida hacer Es tu cielo de un azul inmaculado Son tus flores de un perfume sin igual Desde el lago Titicaca te han cantado Mil sirenas con sus voces de cristal Sopocachi De mis sueños juveniles, 15 abril Quien volviera hoy a tener Miraflores, mi refugio dominguero Yo solo espero a tu regazo volver Y cantar mi serenata bajo tu luna de plata Cerca del amanecer Y entre amigos y cerveza Disipar esta tristeza y una nueva vida hacer Y entre amigos y cerveza Disipar esta tristeza Y una nueva vida hacer Este es un parece serenata bajo tu luna de plata Gracias, por ver nadar Y una nueva vida hacer Y una nueva vida hacer Y una nueva vida hacer Te arriba